En aquellos días, Moisés subió a la montaña del Sinaí como el Señor se lo había ordenado, llevando las dos tablas en sus manos. El Señor descendió en la nube y permaneció allí, junto a él. Moisés invocó el nombre del Señor. El Señor pasó delante de él y exclamó, El Señor es un Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarse y pródigo en amor y fidelidad. Moisés cayó de rodillas y se postró diciendo, Si realmente me has brindado tu amistad, dígnate, Señor, ir en medio de nosotros. Es verdad que este es un pueblo obstinado, pero perdona nuestra culpa y nuestro pecado y conviértenos en tu herencia. A ti gloria y alabanza por los siglos, bendito eres Señor Dios de nuestros padres, bendito tu nombre santo y glorioso. A ti gloria y alabanza por los siglos, bendito eres en el templo de tu santa gloria. A ti gloria y alabanza por los siglos, bendito eres sobre el trono de tu reino. A ti gloria y alabanza por los siglos, bendito eres tú que sentado sobre querubines sondeas los abimos. A ti gloria y alabanza por los siglos, bendito eres en la bóveda del cielo. A ti gloria y alabanza por los siglos. Hermanos, alegrense, trabajen para alcanzar la perfección. Anímense unos a otros, vivan en armonía y en paz. Y entonces, el Dios del amor y de la paz permanecerá con ustedes. Salúdense mutuamente con el beso santo. Todos los hermanos les envían saludos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, permanezcan con todos ustedes. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, permanezcan con todos ustedes. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, permanezcan con todos ustedes. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, permanezcan con todos ustedes. Those who do not believe have already been judged, because they have not believed in God's only Son. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, permanezcan con todos ustedes. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo.